En Chosica del Norte, Distrito de la Victoria, la sede nacional, Iglesia Pentecostal, la cosecha, gloria al Señor. Ahora vamos a abrir la Palabra de Dios en Isaías capítulo 61, gloria al Señor. Todos los que tienen su Biblia, abran su Biblia en Isaías capítulo 61, aleluya y a su nombre. Versículo 1, adelante vamos a leer algunos versículos, gloria al Señor. Los que no tienen Biblia, escuchen con mucha atención, gloria al Señor. La sanidad viene por escuchar la Palabra de Dios y por escucharla con fe. Usted no deje caer la Palabra de Dios para que salga bendecido. Usted deja caer la Palabra de Dios, viene enfermo y va a salir enfermo, porque la Palabra es lo que le va a sanar. ¿Quién vive? Hay algunos que vienen buscándolo al Pastor Córdoba. El Pastor Córdoba no te va a sanar. ¿Quién vive? Que algunos dicen, anda y búscalo al Pastor Córdoba. No, no diga así, mande, anda, busca a Jesucristo en la iglesia, aprende a gustar la cosecha, donde está el Pastor Córdoba, puede decir. Pero no lo mande el Pastor Córdoba, porque yo no soy Dios, ni sano a nadie tampoco. ¿Quién vive? Esta Palabra, cuando usted la escucha, esta Palabra le va a sanar. Cuando usted la escucha y cree, y le dice, Señor, perdóname, porque soy un pecador. Está enfermo, lo va a perdonar y también lo va a sanar. ¿Quién vive? Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 61, del 1 adelante. Buenas nuevas de salvación para Sion. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Vamos a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Está lleno más, vamos a orar, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Aleluya. Que esta palabra llegue a los últimos rincones de la tierra, Señor. Y salva las almas, Señor, convence al mundo del pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Alpid Santo. Sana a los enfermos que han venido en este día, Señor. Señor, perdona, Señor, todos los pecados que se arrepientan y vengan a ti, Señor. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Reprendo demonios, reprendo brujerías, reprendo hechizas. En el nombre del Señor Jesús, sal demonios, sal demonios, sal demonios. En el nombre de Dios, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome en asiento. Siéntese a todos los presentes que se encuentran aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria, Señor, revelada por el Espíritu Santo hace 31 años. Amén. Ya vamos a cumplir 31 años. Gloria, Señor. Y vamos a tener campaña aquí en viernes, 15, sábado 16. Gloria, Señor, en Chosica del Norte. Y también vamos a tener el día 17, domingo 17, en el Coliseo Cerrado, para celebrar el 31 aniversario de la iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria, Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria, Señor. Aquí dice la palabra de Dios, el Espíritu dijo, el Señor está sobre mí. Gloria, Señor. Señor, eso está profetizado, que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre el Señor Jesucristo. Gloria, Señor. ¿Por qué dice esto? El Espíritu de Dios siempre estaba en los hombres de Dios, que guardan la palabra de Dios. Pero el problema está que Israel estaba en pecado. Y al estar en pecado, el Espíritu de Dios no está en ellos. Gloria, Señor. Porque Dios es santo. Y no puede estar el Espíritu de Dios en un pecador. Así de sencillo. Y para ser salvo también tiene que estar sin pecado. Porque no puede entrar un pecador a morar con Dios. Porque Dios es santo. Y a su nombre. A su nombre. Antes había profetas que tenían el Espíritu de Dios. El pueblo, muchos de ellos tenían el Espíritu de Dios. Gloria, Señor. Los reyes tenían el Espíritu de Dios. Los profetas tenían el Espíritu de Dios. Pero acá dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Gloria, Señor. El pueblo israelí cayó en pecado. Gracias. Señor. Y Dios le dice que se arrepiente. Y ellos dijeron que no se van a arrepentir. Usted no diga lo mismo. Si la palabra de Dios dice que se arrepienta, arrepiéntase. Y le va a ir bien. Porque estamos predicando para que el hombre escuche la palabra de Dios. Y se hace conforme la palabra de Dios. Dios lo va a perdonar y lo va a salvar. Y a su nombre. A su nombre. Ahora su Biblia. Para que vea la situación del pueblo de Dios. De Israel, cómo estaba. Isaías capítulo 1. Gloria, Señor. Aleluya. Isaías capítulo 1. Ya su nombre. Gloria, Señor. Muy importante leer la Biblia. Porque aquí uno se entera de las cosas de Dios. Uno se entera que hay un creador del universo. Uno se entera que Dios ha hecho al hombre del polvo de la tierra. Uno se entera que la Biblia dice, del polvo fuiste y al polvo lo verás. Ya su nombre. Ya encontraron. Isaías capítulo 1, versículo 2 adelante. Oí, cielo, se escucha a tu tierra. Porque habla Jehová. Creí hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué cosa pasó con los hijos de Dios? Se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Que vive. A su nombre. El pecado automáticamente te vuelve enemigo de Dios. Así de sencillo. Y la persona puede decirle, yo amo a Dios, yo estoy con Dios, pero si está en pecado es enemigo de Dios. Practicas idolatría enemigo de Dios. Está aborreciendo a Dios. De Terenovio capítulo 20 dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, Señor, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. La idolatría es aborrecer a Dios, al Creador. Aleluya. El ídolo también es un Dios, pero es un Dios diabólico, un Dios de Satanás. Así como los musulmanes tienen un libro del Corán. Aleluya. Y defienden ese libro. Gloria, Señor. Y los gobernantes que son musulmanes, le obligan a la gente que se someta a esa religión. El Evangelio no es así. Dios no te manipula. Dios no te dice que te vuelvas a Dios a la fuerza, no. Los musulmanes son musulmanes porque desde niños les enseñan y les obligan a ser musulmanes. Ya es su nombre. En cambio, Dios no te obliga, pues porque Dios ha dejado al hombre a libre albedrío. Aleluya. ¿Quién vive? El católico tiene ídolos porque le han dicho que el ídolo es santo y lo están engañando. ¿Y quién está ahí engañando? El diablo utilizando a los hombres. Por eso le dicen, no te confíes en el hombre. En el hombre no te confíes. Confíate en Jehová. Confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra. En Él confía. Y el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y quiere entender cosas grandes y ocultas que tú no conocías. ¿Su nombre? ¿Cuál es el pastor de esta iglesia? Se le aconseja que usted no esté confiando en el pastor. Cuando habla de la sanidad, no quiere decir, búscalo al pastor. No, pues yo no puedo curarle a nadie. Yo soy hombre. Aleluya. Usted recomiende a la iglesia, pero no a un hombre. Gracias. Porque la persona viene con esa mentalidad de buscar al hombre. Y no viene con la mentalidad de buscar a Dios y Dios lo está mirando. Aleluya. ¿Quién vive? A veces va y pregunta, quiero hablar con el pastor. Aleluya. Que lo que quiere hablar es que traigo a mi familiar que está enfermo y me han dicho que venga a buscar al pastor. Aleluya. No, no vengas a buscar al pastor. Venga a buscar a Dios. Si Dios lo utiliza al pastor, bien, gracias. Dios lo puede utilizar a un miembro de la iglesia. A un colaborador, una colaboradora. Acá todos los miembros que somos miles y miles tenemos el Espíritu Santo porque hemos nacido de nuevo en espíritu y en verdad. Ya su nombre. Y Dios puede utilizar a cualquiera. Lo importante es que la persona venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque todos los que aplicamos en esta iglesia hablamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que lo va a sanar. Pero si usted se escucha por ahí, el pastor acaba de llegar y usted se para, da las espaldas a Dios por querer hablar con el pastor, comete error. Le digo esto porque siempre hay algunos. A veces salgo yo para salir ya a otro lugar. Por ahí están escuchando la palabra de Dios. Miren que es el pastor. Se levantan a querer hablar con el pastor. Ya su nombre. Y pierde la bendición de Dios. Que Dios te está hablando y por ir a ver al pastor. Creen que el pastor es Dios. El pastor no es Dios. Quien vive a su nombre. Dice la palabra de Dios. Oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. ¿Quién habla? No habla el pastor Córdoba ni ningún otro pastor. Habla Jehová. Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? El Dios todopoderoso. El creador de todo el universo. Él es el que habla. Y a su nombre. Oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crie hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Aleluya. ¿Cuáles fueron los primeros hijos que se rebelaron contra Dios? Adán y Eva. Dios creó al hombre a su imagen. Y de la costilla del hombre le saca a la mujer. Y le da un mandamiento para que lo guarden. Y no lo guardaron. Desde ahí están rebelándose contra Dios. Y a su nombre. A su nombre. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esa es la verdad. Israel era la nación donde estaba el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios está en todas las naciones. Desde que Israel crucificó al Señor Jesucristo. Cuando vino a salvarlo. Lo crucificó. Y al resucitar. Se reúne con sus discípulos. Sus apóstolos. Y le dice vayan a todas las naciones. Y hagan discípulos. Enseñándolos. Hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautizo que hacemos acá. El 11 de febrero va a haber un próximo bautizo. Para el que quiere salvarse. Gloria al Señor. Aleluya. El 11 de febrero. Usted quiere bautizarse. Se bautiza. Gloria al Señor. Aleluya. Se bautiza sin pecado. Para eso Jesús te perdona. Pero te limpia. Y cada vez que usted ora. Le dice Señor. Ten misericordia. Perdona mis pecados. Él lo va a perdonar. Porque siempre pecamos. Aceptamos aquí. Pero siempre el pecado está. Usted sale por ahí, por la calle. Ya se contamina con el pecado. Ya está contaminado. Encontró a uno que está en pecado. Y usted no le habló. Ya está en pecado. Porque el pecado está siempre delante de nosotros. El único que no pecó se llama Jesucristo. Él. Él es el que venció. Nosotros somos salvos por gracia, por misericordia de Dios. Pero no hemos vencido. Pero no vencemos. Los apóstoles pecaban. Los profetas pecaban. Adán y Eva pecó. Gloria al Señor. Más Dios muestra su amor para con nosotros. La creación de Dios. Que siendo pecadores. Jesucristo murió por nosotros. Él es el que nos perdona nuestros pecados. Y nos limpia con su sangre que Él le damos en la cruz del Calvario. ¿Quién vive? Oí, cielos, y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Cree hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la verdad. Gloria al Señor. ¿Y qué más? El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijo depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al Santo Israel. Se volvieron atrás. ¿Quién vive? ¿Por qué querréis ser castigados aún? El pecado trae castigo de Dios. ¿Ya? El pecado muchas veces te trae enfermedades. Te trae pobreza. Aleluya. Y muchas otras cosas más. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? El pecado te trae la muerte. Y te puede traer la muerte eterna. Ya su nombre. Aquí el Señor dice. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. El pecado es maldad. Ya su nombre. Generación de malignos. Hijo depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Aleluya. Y le dice. ¿Por qué querréis ser castigados más? Israel siempre era castigado. De una y otra manera. Y cuando vino el Señor Jesucristo. Lo crucificaron. Gloria a Señor. Aleluya. Y por ese motivo es que Israel estuvo lejos de Israel. De su nación. Y murieron seis millones de israelitas. En la primera y segunda guerra mundial. Como castigo de parte de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Señor. Ahora Israel ya está nuevamente en su sitio. Para que se cumpla la palabra de Dios. Que el fin está cerca. ¿Ya? Dios mismo ha traído un remanente a Israel. Y Israel ya está en su lugar. Ya tiene 60 años. O un poco más. Que ya está en su sitio. Y es la higuera que va a brotar. ¿Quién vive? Esa higuera ya está. Porque esa señal del fin. El fin del mundo. El fin del mundo está bien cerquita. Más que usted se imagina. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Señor. Entonces aquí le dice al pueblo. Que se arrepienta. Gloria a Señor. Aleluya. En el versículo 13. Adelante dice. No me traigas más vana ofrenda. Ni incienso. Mesa abominación. Luna nueva. Y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes. Porque son iniquidad. El día de reposo. Era un día sagrado. Que Israel hasta ahora lo estaba cumpliendo. Ahora ya no lo cumple por causa de la guerra. Por causa de la guerra. Israel ya no está cumpliendo el día de reposo. Y él lo sigue cumpliendo. Porque ellos no creen en Jesucristo. El reposo era en la ley. Pero la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. Y aquí Dios lo quitó al día de reposo. Y le dice a Israel que se arrepienta. Que cuando se arrepiente. Entonces pueden traer todas estas cosas nuevamente. También su oración no la va a escuchar. Dios no escucha la oración del pecador. Puede ser que el pecado sigue pecando. Porque pide a veces a Dios. Pero usted en pecado no la escucha. Entonces como no la escucha. No hay Dios dice. No hay Dios. ¿Por qué? Porque no la escucha. Dios se ha diciendo que Dios no escucha al pecador. Así de sencillo. El oración. Pero cuando se arrepiente. Entonces Dios la escucha. Aleluya. Cuando se arrepiente Dios la escucha. Al pecador Dios no la escucha. De verlo lo ve. De escuchar que le habla. Nada le escucha. Pero no le responde nada. ¿Quién vive? Entonces el pecador comienza a decir. No, no hay Dios. Ahí está el problema. Así está la humanidad. Puede ser que no hay Dios. Y critican a los que estamos con Dios. Critican cuando los milagros acontecen de parte de Dios. Porque estamos con Dios. ¿Quién vive? Si no estuvieramos con Dios. No habría nada. Pablo dice. Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y a su nombre. A su nombre. Entonces aquí le dice. A Israel que no le traiga más vanofrenda. No le traiga más. O sea, no traiga nada para Dios. Si lo hacen pecado. Ahora sé. Si lo hacen pecado no me traiga nada. Y luego le dice. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando estendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Ahí está. Cuando estendáis. ¿Para qué estoy en la mano? Para orar pues. Señor, ten misericordia. Yo voy a esconder mis ojos. Pero cuando se humilla el pueblo dice. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y orara en mi buscar en mi rostro. Y se convirtiera en sus malos caminos. Entonces yo perdonaré sus pecados. Y oiré su oración. Ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar. ¿En qué lugar? Donde el pueblo de Dios se humilla a Dios. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí invocamos el nombre del verdadero Dios. Y hablamos su palabra tal como está escrita. Porque eso también es pecado agregarle y quitarle la palabra a Dios. O darle interpretación también es pecado. ¿Quién vive? A su nombre. A la Biblia no se le da interpretación pecas. A la Biblia no se le puede aumentar porque pecas. A la Biblia no se le puede quitar porque pecas. Eva le aumentó a la palabra de Dios. Y el diablo la engañó por ese motivo. Por eso le engañó el diablo. Porque Eva no contestó la palabra de Dios tal como Dios le había dicho. Le aumentó. Le dijo fruto. Y le dijo tocar. No comerás del fruto ni le tocaréis. Y Dios no le había dicho ni fruto ni tocar. Eva o Adán y Adán podían tocar el árbol. Es como yo puedo tocar esta mesa pero no me la puedo comer. Una cosa es tocar y otra es comer. Ya es su nombre. Entonces Eva le agregó esa palabra. Y por eso Dios no le libró. Si Eva habla lo mismo que Dios dijo. Entonces la palabra le iba a quemar al diablo. Jesucristo también fue tentado igual que Adán y Eva. Y Jesucristo dijo. Escrito está Satanás y habló tal como está escrito la palabra de Dios. No le aumentó nada ni le quitó. Y el diablo fue derrotado. ¿Quién lo derrotó? Jesucristo. Y a su nombre. La palabra de Dios es tal como está escrita. Ni se le aumenta ni se le quita ni se le da interpretación. Y a su nombre. A su nombre. Aquí dice cuando estendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo cuando multipliqueis la oración yo no oiré. Dios no escucha la oración del pecador. Aquí está la palabra. Yo no oiré. Mucha gente en pecado invoca el nombre de Dios. No le escucha. Así de sencillo. Cuando dice Señor perdóname. Reconozco que pecado. Perdóname. Y quiero que me ayudes en esto. Ahí Dios le puede responder. Ahora Señor. Y le dice que es lo que debe de hacer. ¿Quién vive? Dice. Versículo 16. Lavados y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Lo malo no es de Dios. De Dios es solamente lo bueno. Y a su nombre. Aprender a hacer el bien. Buscar la justicia. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venir luego. Dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados. Fueron como la grama. Como la nieve. Serán emblanquecidos. Si fueran rojos. Como el carmesí. Vendrán a ser. Como blanca lana. Si quisieres y oiréres. Comeréis el bien. De la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes. Seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová. Lo ha dicho. Y a su nombre. Esa es la palabra de Dios. Si yo le estaba diciendo que se arrepiente. Y que vuelva pues. Para estar en paz con Dios. Y Dios le va a perdonar. Cuando se arrepiente. Pero que dice aquí la Biblia. Se arrepintió. Habla su Biblia. En Jeremías. Aleluya. Capítulo. Creo que está en el 16. Ahora vamos a ver. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 6.16. Gloria a Dios. Quien vive. Capítulo 6. Versículo 16. Aquí ya no le habla a Isaías. Sino el profeta. Jeremías. Que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice. Así ha dicho Jehová. Paraos en los caminos y mirar. Y preguntar por las sendas antiguas. Cual sea el buen camino. Y andar por él. Y aire y descanso para vuestras almas. Así le llama Dios a Israel. Que se pare en el camino. Y piense cómo andaban sus padres. Los antiguos. Haciendo lo bueno. No lo malo. Aprendan eso. Le dice. Y anden por ellos. Para que tengan descanso su alma. El alma la que sufre. Cuando el hombre o la mujer peca. Quien vive. El pecado mata el alma. Sino que no la sentimos. Nosotros somos cuerpo. Alma y espíritu. Y el alma es eterna. Y Jesucristo vino a salvar el alma. Si usted salva el alma. Salva a todo. Su cuerpo y su alma. ¿Quién vive? Usted pierde su alma. Pierde su cuerpo y su alma. En la condenación eterna. Y a su nombre. Así ha dicho Jehová. Parause los caminos. Y mirar. Y preguntar por las sendas antiguas. Cual sea el buen camino. Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo Israel? Gloria al Señor. No andaremos. Así contestaron a Dios. Aquí el profeta está hablando por el Espíritu Santo de Dios. O sea Dios está hablando por la boca del profeta. Pero ellos querían que era el profeta el que les hablaba. Aleluya. ¿Quién vive? Estos profetas tenían el Espíritu Santo. Ya después cuatrocientos años antes que había Jesucristo. Ya no habían profetas. Porque todos, todos se habían vuelto atrás. Todos se habían pervertido. Después de cuatrocientos años que ya no había profeta. Que hable palabra de Dios. O ore por un enfermo y se sane. Ahí viene Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Profetas habían pero falsos. El último profeta verdadero se llama Malaquías. Después de Malaquías pasaron cuatrocientos años sin profeta verdadero de Dios. Falsos habían cantidad. Así como ahora hay falsos profetas por todos lados donde usted va. ¿Quién vive? Aquí hay miles y miles de miembros. Y cada miembro no falta un falso profeta en su lado, a su familia. Y esos son los que perturban. ¿Quién vive? A su nombre. Y el Señor dice, guardaos de los falsos profetas. Cuídate. Porque eso te puede matar tu alma. Te pueden envenenar el alma. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué dijeron ellos? No nos volveremos. Ahí está escrito. Y cuando vino el Señor Jesucristo. Los judíos creyeron en Él. No creyeron. Y lo mandan a matar. Los judíos dicen, nosotros no hemos matado a Jesúa. Jesúa le llama a Él. Nosotros no hemos matado a Jesúa. Los romanos los mataron. Y siguen hipócritas. ¿Ya? Los romanos los mataron porque los judíos les pidieron que los maten. Les pagaron a los soldados romanos para que hagan ese trabajo. Y como Cristo resucitó también habían pagado para que los que estaban cuidando. Digan que alguien fue en la madrugada y robó el cadáver. Para que la gente no crea que Cristo resucitó. Y a su nombre. ¿Quién hicieron eso? Los judíos. A esto que le está hablando acá. Ellos hicieron eso. Que vive. A su nombre. Pero a pesar de eso Dios los sigue amando. Aleluya. ¿Quién vive? Dios los sigue amando. Y a usted también que todavía no aceptaba a Jesucristo. Dios los sigue amando. Al que aceptaba a Jesucristo y se ha bautizado ya es su hijo, su hija. Y está caminando a la vida eterna. Lorda Señor. Que tenemos pruebas, luchas. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y a su nombre. A su nombre. Lorda Señor. Pero el mundo está sin Dios. Ahí está el problema. El mundo está sin Dios. Lorda Señor. Entonces los judíos pues. Lorda Señor. Crucificar. Mandaron a crucificar. Ellos no lo crucificaron. Porque no estaba permitido por la ley. Porque la ley dice. No matarás. Eso sí lo cumplían. Aleluya. Entonces como ellos no podían matarlo. Mandaron a los. A los. ¿Cómo se llama? Soldados romanos. ¿Por qué? Israel está bajo el yugo romano. ¿Quién vive? Y esa es la bestia. Esa es la bestia. Ese yugo romano es la bestia. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces vamos ahora a. A como San Lucas. San Lucas capítulo. Lorda Señor. San Lucas capítulo 4. Y a su nombre. A su nombre. Aquí vamos a leer la misma escritura que hemos leído en Isaías capítulo 68. Glor al Señor. En el versículo. 16. San Lucas 4. Versículo 16. Abra su santa vida. Y a su nombre. Dice. Vino a Nazaret. Donde se había criado. Y en el día de reposo. Entró en la sinagoga. Conforme a la costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro. Halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro le dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos. En la sinagoga. Estaban fijos. En el día su nombre. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura. Delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados. De las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía. No es este el hijo de José. Y él le dijo. Sin duda me diréis. Este refrán. Médico cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído. De que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí. En tu tierra. Y añadió. De cierto digo. Que ningún profeta es aceito en su propia tierra. Y en verdad os digo. Que muchas viudas había en Israel. En los días de Elías. Cuando. Aleluya ya su nombre. Cuando el cielo fue cerrado. Por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre. En toda la tierra. Pero a ninguno. A ninguna de ellas. Fue enviado el día. Sino a la mujer viuda. En Sereita. De Sion. Y muchos leprosos había en Israel. En tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos. Fue limpiado. Sino Namán el Sirio. Y a su nombre. Escuchándolo. Aleluya. Aquí está hablando. Que el Espíritu del Señor está sobre él. Que el Espíritu. El Espíritu Santo. Que ningún judío tenía en sus días. Porque ya no había profeta de Dios. El profeta era profeta. Porque tenía el Espíritu de Dios. El profeta oraba por un enfermo. Y el enfermo se sanaba. No es que el profeta lo sanaba. Lo sanaba a Dios a través del profeta. Después de Malaquías. Ya no había ningún profeta. Que orara por un enfermo. Y se sane. Ya no se sanaba la gente. Porque Dios le escucha al pecador. Para que Dios sane a un enfermo. Con un hombre. Ese que está orando por ese enfermo. Tiene que estar en comunión con Dios. Tiene que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no muere en un pecador. Que me vean. Espíritu Santo no muere en un pecador. Aleluya. Entonces ya no había profeta. ¿Qué hacía Dios en esos tiempos? ¿Qué hacía Dios? A ver, vamos a ver. San Juan, ahora su vida. Dios es amor, misericordia. Dios no quiere que el hombre y la mujer estén enfermos. Y Dios puede utilizar otros métodos. Cuando el hombre está en pecado. Ya no había profetas. Que oren por un enfermo y se sane. Todos estaban bajo pecado. Entonces acá hay algo. Para que usted entienda. Dios sigue sanando. Pero por diferentes métodos. Y a su nombre. A su nombre. Ahora su vida. San Juan capítulo 5. Versículo 1 adelante. Después de estas cosas había una gran fiesta de judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque llamado en hebreo Betesda. El cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua. Y el primero. Y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque. Después del movimiento del agua. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Está escuchando, sí? Ahora, Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya muchos tiempos así. Le dijo. ¿Quiere ser sano? Ahora, Señor. ¿Qué le dijo? ¿Quiere ser sano? A usted también le dice ahorita. ¿Quiere ser sano? Algunos ni siquiera están escuchando. ¿Quién vive? Por eso hay que escuchar la palabra de Dios. Eso que le preguntó a este. A usted también le pregunta. A mí también me pregunta. Es para todos. Para el oyente que está escuchando por la red. También le pregunta. ¿Quiere ser sano? Aleluya. ¿Quién vive? Porque Dios no hace excepción de personas. Versículo 7. Señor respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. ¿Está escuchando? Era paralítico. Estaba en una cama. Ahora, Señor. Seguimos. Y al instante, aquel hombre fue. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Después de 400 años aparece un profeta que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria, Señor. Después de 400 años. Este paralítico ya ni sabía eso, ni sabía por historia. Había pasado 400 años sin profeta, sin un hombre que tenga a Dios. Porque estaban todos en pecado. ¿Qué me vean? Entonces Jesús le dice, toma tu lecho y anda. El paralítico no sabía a quién le hablaba. El paralítico ni en sueños pensaba que había un profeta en esos tiempos. Jesús estaba comenzando su ministerio. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? El paralítico no sabía que había un profeta en ese día de reposo. Aleluya. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Y a su nombre? Él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Y a su nombre? Dios. ¿Está escuchando? Aquí aparece un caso. Ya le dije, hombre de Dios no habían. Y Dios como es amor y misericordia. Y habían enfermos, entonces había un pozo de agua. Que era desde la época de Jacob, cuando estaba vivo Jacob, él lo mandó a hacer. Tenía cinco pórticos. ¿Ya? Y en ese pozo, de cuando en cuando, no dice si todos los días o a cada hora. O de repente a la semana o al mes. Dice de cuando en cuando descendía un ángel. Dios utilizaba a un ángel. Y cuando ese ángel descendía, el agua se agitaba. Aquí hay ángeles, pero usted no lo ve. ¿Ya? Aquí hay ángeles. Aleluya, usted no lo ve. A ese ángel tampoco lo veían. ¿Cómo sabían que el ángel había descendido cuando el ángel se agitaba? Bueno, el agua comenzaba a moverse ahí. El primero que se tiraba, el primer enfermo que se tiraba al agua, salía sano y curado. De cualquier enfermedad. Y había un paralítico, pues. Que cuando el ángel se agitaba, él no podía entrar. Todos estaban esperando para ser sanados ahí. ¿Quién vive? Y se sanaba uno. De cuando en cuando. Aquella iglesia de Pentecostal o Concecha, todos los días se sanan los que vienen enfermos y creen en la palabra de Dios. Todos los días. Milagros salían. Pues hay que estar atentos a la palabra de Dios, porque eso es lo que te sana. La palabra de Dios te sana. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, el primero que se metía, salía sano y curado. Y habían varios enfermos ahí, pues. Aleluya. Y aparece el Señor Jesús. Por ahí. Y le pregunta, ¿quiere ser sano? Le dice al paralítico. El paralítico le dice, Señor. Cuando el agua se agita, otro entra. Antes que me, yo no puedo entrar. Y el Señor le dice, toma tu lecho y anda. O sea, toma tu cama, levántate y camina. Y con esa palabra se levantó y comenzó a caminar y se fue con su cama al hombro. ¿Quién vive? Y los fariseos, los escribas, que eran judíos, que creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Le criticaron. Le criticaron en vez de decir que ya te sanaste, gloria a Dios, nada. ¿Por qué tienes que salir con tu cama hoy día sábado y ya no se trabaja? ¿Por qué tienes que salir con tu cama cargando? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando? Hipócrita del diablo. ¿Quién vive? Aleluya. Una vez Jesús dijo, hipócrita son ustedes. Cuando a ustedes, cuando a ustedes se les cae un asno, no van y lo sacan del hoyo el día sábado. Y su güey que tiene sed no van y le dan agua el día sábado. Y esta persona que estaba enferma durante mucho tiempo, no se le puede libertar el día sábado. Pero antes de eso ya le había dicho, hipócritas. Porque son hipócritas. ¿Quién vive? Y al hipócrita no entra en la vida eterna. Es un pecado terrible. ¿Quién vive? Jesús vino para decir la verdad. Al hipócrita le dijo hipócrita. Aleluya. ¿Quién vive? Si usted lee la Biblia y está en pecado, también te va a decir hipócrita. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Y a su nombre? Por eso la gente no lee la Biblia. Porque ahí le dice la verdad lo que es preferible. No, no hay Dios. Y no leo la Biblia. Es para los locos. Para los fanáticos. Para los religiosos. Creen que nosotros somos religiosos. Nosotros no somos religiosos. Somos evangélicos. Y de los verdaderos. ¿Quién vive? El apóstol Pablo era un verdadero evangélico. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Y la Biblia dice, Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Porque Pablo estaba yendo del Espíritu Santo. Así como lo llevó al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Y la persona que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo va a hacer Dios obras. En esa persona. Y para que tenga el Espíritu Santo tiene que estar sin pecado. Porque si está con pecado, pues Dios no puede ver el pecado. Así es sencillo. A Jesucristo le decía que era pecador los envidiosos. Y le dice a Pedro, la conseja es que somos pecadores los envidiosos. Que tenemos mucha plata los envidiosos. Tenemos muchas bendiciones, pero esas bendiciones son de Dios. Nosotros somos administradores de la obra de Dios. ¿Y a su nombre? Somos qué? Administradores. Y eso es lo negocio de papá. Aleluya. ¿Por qué mi padre? Jesús me ha hecho Hijo de Dios. Él me ha perdonado mis pecados y soy Hijo de Dios. Usted también puede ser Hijo de Dios. Si es que todavía no lo es. Hoy día. Quiere aceptar a Jesucristo. Yo voy a hacer una oración aquí. Aunque sea uno. Ya no hay problema. Después se va a ir para allá. Para que dé su nombre. Para orar por usted. Y de repente por ahí le regalan un candelario. ¿Quién vive? Le regalan un candelario. Candelario. ¿Cómo se llama? Calendario. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Ya su nombre? Entonces Jesucristo le dijo. Levanta tu leche y camina. Y con esa palabra el paralítico de 38 años se levantó y se fue. Y luego los fariseos le dicen. ¿Por qué andas con tu cama hoy día sábado? El que me dijo levántate toma tu cama y anda. Ese me sanó. ¿Y quién es? No sabía quién era. Aleluya. ¿Quién vive? Usted también se puede sanar hoy día pero ni sabe quién es. ¿Cómo va a saber cuando usted lee la Biblia? Ahí lo va a conocer a Jesús. Jesús no es un ídolo por si acaso. Los ídolos son pecado. Por el Señor. A Jesús no lo carga nadie. Él nos carga a nosotros. Y nos llama y nos dice. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo los voy a hacer descansar. Y a su nombre. Y dice. El que confía en Dios tendrá nuevas fuerzas. Caminará y no se fatigará. Correrá y no se cansará. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Usted cree eso o no? Claro. Somos nosotros. Y a su nombre. A su nombre. El oración. Y entonces los andó. Y se fue. Y después le encuentra en el versículo 14. Vamos a leer. Lo encuentra el Señor Jesús en el templo. ¿Ya? Él seguía una vez que se sanó. Se iba a buscar a Dios al templo. Posiblemente a dar de gracias. Y Jesús también se iba a orar. Porque Él también oraba. Y lo encuentra ahí. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Y le dijo. Mira. Has sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa está enseñando ahí? Que el pecado es en los que nos trae las consecuencias. La desobediencia a Dios. Aquí le dice. Mira. Fuiste sanado. Ahora Señor. Para que sea sanado. Tuvo que ser perdonado. Porque Él estaba enfermo. Por el pecado. ¿Ya? El pecado te trae enfermedades. No es otra cosa. Y finalmente. Tú te arrepientes. Mueres en pecado. A la condenación eterna. Porque no aceptaste. Aquel que te puede perdonar. Y limpiar con su sangre. Aquel que murió. Y resucitó. Y te dice. Yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Y el que vive. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya su nombre. Le dijo. Fuiste sanado. Ve. Y no peques más. Para que no te venga. Alguna cosa peor. ¿Quién vive? Eso le dijo el Señor Jesús. Vamos a leer en Hechos. Para que usted vea. Que Dios da el Espíritu Santo. Primeramente dice que Dios da el Espíritu Santo. A los que le obedecen. Y a su nombre. ¿A quién le da el Espíritu Santo? A los que obedecen a Dios. En San Mateo capítulo. ¿Qué le dije? Hechos. Diez treinta y ocho. ¿Sí? Que viva. Dice así. Aleluya. Como Dios surgió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Es el mensaje que Pedro le dio a este hombre que se llama Nicodemo. Creo que se llama. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Cornelio. Cornelio es un hombre gentil. Y tuvo un sueño. Este hombre dice que era justo. Siempre oraba a Dios. Daba limosna. No hacía lo malo. Aparentemente. Bueno. Pero la Biblia dice que no hay ningún bueno en la tierra. ¿Quién vive? Ya. Él oraba. Pero si no tiene a Jesucristo. Tu oración puede llegar. Pero tu salvación no la tienes. Ya. Cornelio oraba. Siempre oraba. Era temeroso de Dios. Así nomás no pecaba. No hacía lo malo. Y daba limosna al que necesitaba. ¿Quién vive? Pero eso es de salvación. Entonces como Dios lo vio a este hombre. No era de Israel. Sino gentil. Lo que somos nosotros. Le mandó un ángel. Y le hable a Cornelio. Le dice. Anda y llama a uno que se llama. Pedro. Está en este lugar. Y a Pedro también le dijo. Van a venir unos hombres por ti. Anda con ellos. Cuando Dios revela a uno. Le va a revelar al otro. Tenga cuidado cuando alguien le dice. Dios me ha dicho. Si a usted no le ha dicho. Usted dígale. A mí no me ha dicho nada. Que me vean. Yo cuando era soltero. Dice. Dios me ha dicho que voy a casar con usted. A mí no me ha dicho nada. Voy a orar a ver si me dice. Hasta ahora estoy esperando. ¿Quién vive? Aleluya. Otro dice. En una librería. ¿Sabe qué pastor? Me dijeron. Una vez vino uno. Y me dijo. Dios me ha dicho que venga aquí. Que usted me va a dar una Biblia. Y el vendedor de Biblia dice. Pero a mí no me ha dicho nada. Y tiene razón. Si le habla a uno. Tiene que hablarle al otro. Dios es orden. Dios le habló a Cornelio. Y también le habló a Pedro. A Cornelio dice. Manda. A tal lugar. Que ahí está un hombre. Que se llama Pedro. Y llámalo. Él te va a hablar. Y para que le hable de la salvación de Jesucristo. Ahí comienza a hablarle. Y ahí concluye diciendo. Gloria Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder. A Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Jesús. Hasta los 30 años. Él no hacía ningún milagro. Él no pecaba. Pero no porque no pecaba. Él podía hacer milagro. No. Él no hacía ningún milagro. Él se dedicaba a trabajar con su padrastro. El esposo de su madre. Porque José no era su padre de Jesús. Su padre de Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que es hijo de Dios. Siendo Virgen María. El Espíritu Santo engendró en María. Para que se cumpla. Que una virgen iba a dar. A luz. Iba a nacer un niño. ¿Quién vive? Ya entonces. Hasta los 30 años. Jesús no hacía ningún milagro. Ya. Ahora Señor. Después que cumplió los 30 años. Esa era la mayoría de edad en esos tiempos en Israel. Aquí la mayoría de edad es 18. De 18 años se bautiza acá. Antes de 18 años no. Porque hasta los 18 años Dios esa persona la tiene en su poder. Y Dios la va a salvar. Que vive. Jesús allí mayoría de edad era 30 años. Y en 30 años dejó a su padre y a José. Y se fue al Jordán. Y ahí estaba bautizando Juan Bautista. Y Juan Bautista dice en la Biblia que es el Elías que había de venir. Elías no murió. Elías fue llevado al cielo antes que muera. Y vino con el nombre de Juan Bautista. Y Juan Bautista lo conoce a Jesús. Porque Jesús era como un judío más. Y como él estaba bautizando y diciéndole a la gente que se arrepienta. Ya. Y deje de hacer lo malo. No pidas coimas. Así le decía. Había militares que decían. ¿Qué de modo de hacer nosotros? No pidas más de lo necesario. Conténtate con tu sueldo. Le decía. ¿Qué me ve? Ya. Entonces ahí aparece Jesús. Y él con el dedo lo señala. Porque él ya lo había conocido en el cielo. Pues que lo conocía. Y dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta ante la gente. Y Jesús se acerca y le dice. Bautízame. Yo te voy a bautizar a ti. No Señor. Tú más bien bautízame a mí. ¿Por qué? Porque Juan Bautista no era cualquier persona. Era un gran profeta. El más profeta grande que había en esos tiempos. Pero es como él conocía que Jesús es Dios. Aleluya. Dijo. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo no soy digno ni de amarrarte la vida en tus zapatos. No. Señor. Y el Señor Jesús le dijo. Deja que se haga así para cumplir la justicia de Dios. Y entonces ya Juan Bautista lo bautizó. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Ahí es donde Juan Bautista lo bautiza. Y luego se retira al desierto. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Aleluya. ¿Quién vive? Nosotros también podemos hacer eso. Pero nos falta fe. Nos falta negación. El Señor Jesús dice. El que quiere venir en pos de mí. Niegue si a sí mismo. Y haz lo que yo te digo. Ahora nos dice. Es su palabra. En su palabra dice. De cierto, de cierto digo. El que en mí cree. Las obras que yo hago. Él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores que las que yo he hecho. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que piensa el Padre. Orando en mi nombre. Yo lo voy a hacer. Para que el nombre del Padre. Se ha glorificado en el Hijo. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces el Señor. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Acá con las juntas. A veces un día ayudamos. Pero no ayudamos. Cuarenta días y cuarenta noches. O sea corrido. Sin comer nada. Aleluya. Y también oró toda una noche. Eso sí podemos hacerlo. Ya. Orar toda una noche. Yo para la gloria. Yo sí. Orado desde las ocho de la noche. Hasta las cinco de la madrugada. ¿Quién vive? No solo Dios. Sino con varios hermanos. Ahí en la iglesia. Y sin quedarnos dormidos. Por ese caso. Aleluya. ¿Quién vive? Sin quedarnos dormidos. Antes de esa oración. Él estaba comenzando en Lima. Donde yo estaba. Se bautizaban diez. Quince. Así. Nada más. Después de esa oración. Pusimos en la mano todos los candidatos al bautismo. Y se bautizaron más de quinientas personas en ese bautismo. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. ¿Por qué? Por la oración. Sí. Orar. Pero cuarenta días de ayuno. No. No me atrevo a hacerlo. ¿Quién vive? Dios. 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 Pero al menos hacemos los viernes. Miércoles. Sábados y domingos. Hoy día es día de ayuno. Y hay que hacer los días de ayuno. O sea. Si un miércoles. Es un viernes. Es un domingo. Gloria al Señor. Hay algunos dirigentes de esta obra que en vez de ayunar el día miércoles que es guerra contra las mujeres. Se van a servirle al diálogo con el pecado. No hay una si no se van a hacer otras cosas. ¿Qué clase de dirigentes es? ¿Quién vive? No estoy hablando de otra iglesia. Estoy hablando de esta iglesia. Sí hay. Ya. Pero acá no se permite eso. Y Dios tampoco lo permite. Dios te saca la hipocresía. En el momento que tú no te lo esperas. Y a su nombre. Dios. Aleluya. Señor dice. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dijiste yo nada más. Tu ciencia y tu conocimiento te engañaron. Vendrá quebrantamiento sobre ti. Cuyo nacimiento tú no sepas de dónde viene. Y serás quebrantado y no habrá medicina para ti. Y a su nombre. Cuyo. Así fue que levantado un reciente uno. Estaba por casarse. Faltando una hora para casarse. Y vino el quebrantamiento. Aleluya. Había estado pecando el día miércoles. Y Dios había permitido que en el pecado se descubra. Cuando él se iba a casar. Él se iba a casar. Lora, ¿sí o qué vive? Faltando una hora todo arreglado. Le cae a la novia que se iba a casar la foto. Ya no pudo casarse. Porque yo me enteré. No. Ese matrimonio no va. Y la persona queda disciplinada. Está disciplinada ahorita. ¿Qué vive? A su nombre. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya salido a la luz para nosotros cristianos. Por eso que el mundo no quiere aceptar a Jesús porque sabe que su pecado va a salir a la luz. Si sigue pecando va a salir a la luz. Y a su nombre. El cristiano también su pecado le sale a la luz. Este hermano ya con la boda. Recién hace una semana. Con la boda todo preparado. La iglesia ya bien adornada. ¡Qué maravilla! Los invitados ya habían llegado allí. Una boda grande. Y en la última hora se quemó el pan. ¿Cómo dice por ahí? En la puerta del horno se quema ¿quién? El pan. Ya su nombre. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra eso lo va a cosechar. Todo lo que el hombre sembra lo va a cosechar. Tarde o temprano pues lo va a cosechar ya su nombre. Y cosechando nos gusta. Bueno, si usted hace lo bueno va a cosechar bueno. Hágalo bueno. Usted cosecha lo malo. Espérese que cualquier día va a cosechar lo que usted sembró. Sea cristiano o no sea cristiano. El mundo va a cosechar lo que él sembró. Que vive. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces aquí. Gloria a Dios. Señor, este hombre era gentil. Y Pedro no sabía que a los gentiles también que había que abrirles el Evangelio. Me entendió cuando. Escuche. Cuando vino Jesucristo. La salvación fue para los judíos. El Señor le dice en San Mateo capítulo 10. A los discípulos cuando ya los llama y los manda a predicar. Los da instrucciones. Y le dice. No vayan en camino de gentiles ni a pueblos de samaritanos. Antes ir y buscar las ovejas perdidas de Israel. A eso vino Jesucristo. ¿Y para qué? Para que Israel no tenga ninguna excusa en el día del juicio. ¿Ya? Porque él puede decir. No es que vino para predicar a los gentiles. Aleluya que vive. Nosotros somos gentiles. ¿Ya? Al gentil. Él no le decía caso. Por ahí había una mujer gentil. Señor. Que se había enterado que Jesús andaba. No era del pueblo de Israel. Señor. Señor. Hijo de David. Te misericordia de mí. Te ha cuidado con esa oración. Hijo de David. Porque Jesús no es hijo de David. Por si acaso. ¿Ya vive? Usted ora así. No te va a escuchar. Porque Jesús no es hijo de David. ¿Ya vive? ¿Y quiénes enseñaban que era hijo de David? Los fariseos. Los escribas. Enseñaban a la gente que Jesús era hijo de David. Y la gente. Al pie de la letra. Jesús hijo de David. Te misericordia de mí. Jesús no escuchaba. Jesús hijo de David. Te misericordia de mí. Nada. Los discípulos le decían a la mujer. Oye cállate. Y como no se callaba. Le decía. Señor. Dile a esa mujer que se calle. Está gritando. Trae a nosotros. Y ella. Dale con Jesús hijo de David. Te misericordia de mí. Entonces Jesús le dijo. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cuáles eran los hijos? El pueblo de Israel. Que Jesús le dijo. No vayan a naciones gentiles. Ni a pueblos de samaritanos. Antes vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel. Mientras Jesús estaba vivo. Se dedicaba solamente a Israel. Para que Israel no tenga excusa en la ley del juicio. Entonces. Le dice. Señor. A la mujer que gritaba. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Ahora Señor. ¿Qué es el perrillo? Está en pecado. El que está en pecado. Dios lo llama como si fuera un perrillo. Por eso dice. Los perros no entrarán a la ciudad celestial. Los perros es el que está en pecado. Cualquier pecado. ¿Qué me ven? Ya. Entonces. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Le dice. Y la mujer le dijo. Señor. Aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de los hijos. Se humilló. Y reconoció que era perrillo. No se ofendió. Hay que yo le diga así. ¿Cómo dices que eres pastor? Y que no se que por aquí. Me da estar diciendo perrillo. No haga eso. Humillese. Ya. Jesús le dijo. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Está diciendo la verdad. Porque Jesús vino para decir la verdad. No para ofender a nadie. Sino para decir la verdad. Y muchas veces la verdad es dura. Por eso mucha gente se iba. Entonces le dice la mujer. Señor. Pero aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de los hijos. De misericordia. Mi hija está atormentada con un demonio en mi casa. Y la Biblia dice que por esa palabra que dijo esa mujer. Y dijo. Ni en Israel he hallado tanta gente. Como en ese lugar. Y le dijo a la mujer. Ve. Tu hija está sana. Y se fue la mujer y encontró a la hija sana. ¿A qué hora se sanó? A la hora que Jesús le dijo. Tu hija está sana. Y a su nombre. Ella no era judía. Era gentil. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aparte de que era gentil. Pedía mal. Jesús. Hijo de David. Y después Jesús le dice a los discípulos. Y estaba a los escribas. Los fariseos. ¿Por qué los fariseos y escribas dicen que yo soy hijo de David? ¿No era Señor? Si está escrito que David dijo Señor a mi Señor. Si yo soy el Señor. Entonces ¿cómo voy a ser su hijo? Aleluya. Jesús no era hijo de David. Era hijo de Dios. David había vivido unos 700 años antes que nazca Jesucristo. ¿Quién vive? Pero la gente habla así. Pero la gente repite. Lo malo lo repite. Lo malo no lo repite. Usted lea la Biblia y repita lo que la Biblia dice. Y a su nombre. A su nombre. Ahora Señor. Hay muchos cristianos incluso que lloran Jesús. Hijo de David. ¿Por qué? Porque está escrito acá. O sea, está escrito lo que pasaba. Porque así decía la gente. Aleluya. Y cada vez que decía hijo de David. Yo no lo escuchaba. Y los discípulos. Señor dile que se callen. No solamente esa mujer. Después había un ciego también. Escuchó que Jesús estaba pasando por ahí con mucha gente. Preguntó. ¿Qué está pasando? Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret también está pasando por acá. Aleluya. ¿Quién vive? Y comenzó a dar voces. Igualito que la mujer. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Nada. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Nada. Gritaba. Y también los apóstoles. Oye cállate. Le decían. Cállate. Estás dando voces tras nosotros. Cállate. Lo reñían. Que vive. Aleluya. Qué amables eran los apóstoles. Gloria a Jesús. Que sea amable. No sea como. No hay que imitar lo malo. Ya. Oye cállate. Le decían. Cállate. La boca. Aleluya. Algunos piensan que trataban así. No. Es mentira del diablo. María no estaba así. María era una persona así como. Bueno. Era como usted. Que está aquí en la casa de Dios. Ella no estaba. Onde estaba Jesús predicando. Ella estaba haciendo sus cosas. En su casa. Ya. Y a veces cuando estaba Jesús predicando. Lo mandaba a llamar. Jesús no salía. Afuera. Están tus hermanos. Tus hermanas. Y tu mamá. Y te quieren hablar. Le decía uno de los que estaban allí. En la puerta. Jesús no se fue corriendo. Dijo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Y se llamó a los que estaba escuchando la palabra de Dios. Ellos son mis hermanos. Y mis hermanas. Y mi madre. El que escucha la palabra de Dios. Que vive. Porque María era una persona pues. Este. Como es correcto. Como mi mamá. Pues se puede decir. Yo estoy predicando. Le pedíle a mi hijo. Que venga. Que quiero hablar. Porque no está tan consagrada. Si está consagrado. No va a perturbar. Que vive. Así también era María. Los hermanos no creían. Creyeron cuando crucificaron al Señor. Antes no creían. La mamá tampoco. No es que andaba así. Mentira del diablo. Que vive. Y tampoco María ya no es virgen. Ya no es virgen. Engaño de la religión. Por eso le dice. No te confieses en el nombre. María no es virgen. Virgen es una mujer que nunca ha tenido un hombre. O nunca ha dado a luz. María. El momento que dio a luz al Señor Jesucristo. Dejó de ser virgen. Y después. Que pasaron el día de purificación. Ya se unió con José. Como esposo y esposa. Y tuvieron hijos. Y tuvieron hijas también. Que vive. Eso es la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia. Al católico lo tienen bien engañado. Bien engañado. Y piensa que los mentirosos somos nosotros. Los fanáticos somos nosotros. Nosotros decimos la verdad. Jesús vino para decir la verdad. Ya es un hombre. A su nombre. Jesús hijo de la vida. Y misericordia de mí. Los discípulos. Oye cállate la boca. Aleluya. Así como acá también a veces cometemos error. Cometen error los hermanos. El pastor tiene que estar los corrigiendo. Oye sean babbles pues. Una vez también estaba llevando a los niños. Los padres de familia. Que los bendiga Jesús. Y los discípulos. Oye. Dejen al Señor tranquilo. Váise con sus niños por allá. Jesús los. Le llama la atención. Le dice. Dejar a los niños que vengan a mí. Porque el rey de los cielos es de los niños. Que me vean. O sea los apóstoles. Oye y no molestes al maestro. Váyate con tu niño por allá. Jesús le dice. Déjalos. Que vengan a mí. Porque los tales se cerren en los cielos. Y cualquiera que no se vuelve como este niño en la malicia. No entra al rey de los cielos. Ya su nombre. Aleluya. Tenga cuidado con la malicia. Un niño no tiene malicia. Un niño es niño. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Tenemos que volvernos como un niño. Él ya nos perdonó. Y tenemos que andar como niños. No en la manera de trabajar. De pensar. Sino como niños en la malicia. Y maduros en la manera de trabajar. Ya su nombre. Porque algunos lo han tomado lo contrario. Niños en la manera de trabajar. Y en la malicia bien maduros. Así no es. Al revés. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces el ciego. Señor. Hijo de la vida. Y misericordia de mí. Nada. Y el ciego. Oye. Cállate la boca. Que me ve. Aleluya. Poco más y le pegan. Gloria al Señor. Y el hombre. Jesús. Hijo de la vida. Y misericordia de mí. Nada. Y Jesús ya iba pasando. Pasando. Pero como el ciego insistía. Gritaba. Y el ciego se paró. Y le dice a uno de sus discípulos. ¿Quién me llama? Allá hay uno que pide. Y vos está que da voces atrás de nosotros. Vaya. Tráigalo. Y se fue el discípulo. Y lo trajo. Y el ciego se puso frente al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice. ¿Qué cosa quieres que te haga? Señor. Quiero que abras mis ojos. Hay que pedir. Jesús sabía que estaba ciego. Pero Jesús no vino para sanar a nadie sin que le pida. Mateo 7.7 dice. Pedir y se os dará. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí. Yo te voy a responder. No dice. Clama al pastor. Anda búscalo al pastor. No. Clama a mí. Si dijera clama al pastor. A veces hay hermanos o personas que le dicen. Habla con el pastor. Y a eso Dios le habla. Y a eso Dios le habla. Y a ese si yo le escucho. Porque Dios lo mandó. Porque hay hermanos o personas que no son hermanos que vienen de otro lado. Dios me ha dicho que venga a esta iglesia y que hable con usted. Ahí si yo tengo que tener cuidado. Si Dios le dice que venga a hablar conmigo. Ahí si yo le escucho. Pero el que diga. Julano de tal. Mi hermandado que hable con usted. Ahí no le escucho. Y a su nombre. A su nombre. Y dice porque mi familia está enfermo. Ahora Señor. Y a él enfermo se sana cuando viene al culto. Escucha la palabra de Dios. Y ora con cualquiera de los predicadores que está predicando. Porque los predicadores de esta iglesia. Todos tenemos el Espíritu Santo. El mismo Dios. Que vive. A su nombre. Y se congrega. Pues se busca a Dios. Buscando a Dios. Entonces vienen las bendiciones. Viene toda la cosa buena. Y a su nombre. Este es ciego. Le dijo Señor. Quiero que abras mis ojos. Estoy ciego. El Señor le dijo. Ya abre tus ojos. Inmediatamente. ¿No? Le dijo. ¿Y tú crees que yo puedo? Sí Señor. Cuando dijo. Sí Señor. Sus ojos se le abrieron. En el mismo instante. ¿Quién me va? A su nombre. Y ahí se cumple lo que dice acá. A ver. En San Marcos. Capítulo. Once. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Palabra de Dios. San Marcos. Capítulo. 11. Versículo 20. La higuera. Maldecida. Se seca. Esta higuera. Es. Lo que representa a Israel. ¿Ya? Esta es la higuera. Y ha rebrotado hace recién. Acá fue una planta. Que Jesús pasaba. En la tarde. Y buscó fruto. No encontró. Y dijo. Nunca más coma fruto de ti. Le echó la maldición. Y al siguiente día. Volvieron a pasar por ahí. Y los. Y los apóstoles. Habían escuchado. Y vieron la higuera seca. Maestro. Le dijeron. Mira la higuera. Que maldeciste ayer. Mira como está seca. Por eso dice acá. La higuera. Maldecida. Se secó. Versículo 20. San Marcos. Capítulo 11. Anótelo bien. Y pasando por la mañana. Vieron. Que la higuera. Se había secado. Desde las raíces. Entonces. Pero. Acordándose. Le dijo. Maestro. Mira la higuera. Que maldeciste. Se ha secado. Respondiendo. Jesús. Le dijo. Tener fe. En Dios. En quien tenemos que tener fe. O el pastor Córdoba. No. Pastor Córdoba. Usted no tenga fe. Pastor Córdoba. Es un hombre como usted. Ya. Dios quiera que me salve. Pablo. Decía. Yo no he llegado a la meta. Pero prosigo al blanco. No vaya a ser que siendo heraldo para otros. Yo tenga que ser consumido. O sea se pierde. Mientras no somos salvos. No podemos decir yo soy salvo. Yo no puedo decir yo soy salvo. Estoy caminando a la salvación. Mientras tanto esté firme con Dios. Creciendo. 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 Y no menguando. Ni menguando. Ya su nombre. Para arriba. Cada más. Cada cien. Que me ve. A su nombre. Respondiendo. Jesús. Le dijo. Tener fe. En. Dios. Aleluya. Porque de cierto. Digo. Que cualquiera. Que diga. A este monte. Quítate. Y échate. En el mar. Y no dudar en su corazón. Sino que creyere. Que será hecho. Lo que dice. Lo que diga. Le será. Hecho. Porque Dios lo hace. Para Dios no hay ni posibilidad. Si tenemos la fe del trabajo de un granito de mostaza. Pero a veces no tenemos fe de nada. Cero fe. Aleluya. Si tienes la fe del trabajo de un granito de mostaza. Le ingresa a este monte. Pásate al mar. Y el monte se pasaría. Está ahí. Por ahí encuentro un árbol. Árbol. Pásate al mar. Si usted tiene la fe de un granito. Ese árbol. Dios lo pasa. Porque para ellos todo es posible. Que vive. El que lo hace es Dios. Pero para ellos estamos. Súper lejos. Y a su nombre. Ya. El versículo 24. Por tanto. Os digo. Que todo lo que pides. Orando. Como se va a pedir. En oración. Antes de subir. Al Señor. Ten misericordia. Perdón. Porque soy un pecador. Usted dice. Señor. Yo no soy pecador. Como ese de allá. Que está. Ahí que se baja el pecho. Yo ayuno. Tres días a la semana. Doy mi diezmo. Y no sé qué más. Jesús puso esa parábola. Esa comparación. Y había otro publicano. Que era un pecador. Y ese Señor. No soy digno. Ni ha de mirar al cielo. Porque soy un pecador. Y Jesús dijo. Ese que está confesando. Que es un pecador. Ese salió. Más bendecido. Que el otro. Que yo no soy como ese pecador. Que está allá. Todos tenemos pecado. Así estemos en el camino de Dios. Estamos en pecado. Que no pecamos deliberadamente. No. Pero siempre en algo pecamos. Basta que no leamos la Biblia. Un día. Algún pasaje de la Biblia. Ya estamos en pecado. Toda desobediencia es pecado. Que vive. Y por qué pecado. Porque hay un mandamiento. En José 1.8. Este libro de la ley. Que yo te mando hoy. Estarán de día y de noche. En tu boca. ¿Para qué? Para que medites. Y hagas conforme. Lo que está escrito en él. Y entonces. Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Y luego le dice. Mira que te mando. Que te esfuerces. Si seas valiente. Porque él ya lo va a luchar. Y para eso hay que ser valiente. Nosotros somos soldados celestiales. Que tenemos que pelear la buena batalla. Que vive. Y en una batalla. Muertos y heridos. Pero cuando está con Dios. No hay muertos. Y él está en batalla. Y a los muertos. Son del otro lado de Israel. Los que lo mataron al comienzo. Los han matado. Ahorita no matan a nadie. Porque él lo está guardando. Que vive. Son valientes. Pues está peleando. Lo hace yo. Ya. No temas. Ni desmayes. Porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú. Vayas. Caerá acá a tu lado. Mil diez mil. A tu yesta. Pero a ti nada te llegará. Porque tú has confiado. En el Dios. Que hizo los cielos. Y la tierra. Y a su nombre. A su nombre. Lo hace yo. Caíse. Por tanto. Digo. Todo lo que piensas. Orando. Creer en. Que lo recibiréis. Os venda. Si crees que recibiréis. Os venda. Aquí. Cuántas personas. Se han sanado. Porque dijeron. Yo me voy. Ese día. A esta iglesia. Que escucho milagros. Y yo regreso sano. O regreso sana. Hay muchos testimonios así. Y solamente. Entrando. Se sanaron. Cuando. Cuando yo aseguro. Que ellos están sanos ya. Porque dijo una palabra. Si dijeras una palabra. Y no dudarás en tu corazón. Lo que dices. Lo que dices. Será. Hecho. No dudas en tu corazón. Porque para Dios. Todo es posible. Para Dios. Todo es. Posible. Usted. Dice. Yo me voy a brujo. Y de ahí. Vengo sano y curado. Aleluya. Ni vienes sano. Ni curado. Si no vienes muerta. Tu alma. Porque el brujo. Te mata el alma. No confía usted en brujos. No confía en el hombre. Ya. Menos en los políticos. Tampoco. ¿Quién vive? Pero Dios ama a los brujos. Y pueden salvarse. Aquí hay muchos miembros. Que han sido brujos. Han dejado sus brujas. Y así. Se han agarrado de Cristo Jesús. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero ten en cuenta esto. Versículo 25. Y cuando estés orando. Perdonad si tenéis algo. Contra alguno. Para que también vuestro Padre. Que está en los cielos. Os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Usted tiene pleito con alguien. No le perdona. Señor. Perdona. Mi sana. El pastor Córdoba. Aprovecho que si te pido. Me vas a hacer milagro. Pero está en pleito con alguien. Ya. Así tenga la culpa el otro. Usted debe de reconciliarse. Antes de orar. Cuando estés orando. Dice. Aleluya. Perdonad. Si tenéis algo. Contra alguno. Para que también vuestro Padre. Que está en los cielos. Os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Porque el bendito. Ahora Señor. Perdóname. Lo primero que tenemos que decir. Es perdóname. Límpiame. Ya. Pero para eso. Tenemos que estar. A cuenta con todos los hombres. Por eso. Señor. No se enseña. Si tu enemigo. Tiene hambre. ¿Qué dice? Alégrate. No. Dale de comer. Dice. Si tu enemigo. Te da acá. Ponle la otra mejilla. Y no te enojes. Porque el enojo es pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso dice la Biblia así. Perdonar. Jesús perdonó a los que los crucificaron. Señor. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Porque el hombre que te hace. Alguna cosa. Porque no sabe lo que está haciendo. No sabe que el diablo. Lo está inspirando. Que te haga. Es obra del diablo. ¿Me entiende? El que hace lo malo. Es porque el diablo. Lo está inspirando. Te roba. Es el diablo. No es la persona. Por eso Dios ama al mundo. Que le ofende a Dios. Porque Dios sabe que no es la persona. Sino el diablo. Que se ha metido en la persona. Así como se metió en la serpiente. Para engañar a Eva. ¿Qué me ve? El diablo está metido en las autoridades. En los reyes. En los presidentes. Mira los presidentes. Mira lo que está pasando ahora. En el periodismo. El periodismo es un vil oficio en estos tiempos. Por ahí están creusacando a Fujimori. Y por ahí están metiendo cizaña. Diciendo. A ver que nos llamen los que quieren que salga a Fujimori. O los que no quieren que salga. ¿Qué cosa están haciendo? Incendiando la pradera. Metiendo odio. Haciendo enfrentar entre peruanos. ¿Para qué se hace esa pregunta? Que llamen los que quieren que salgan. Que llamen los que no quieren que salgan. Es armar pleito. No es. Eso será inteligente. El inteligente hace la paz. Gracias a Dios que este hombre ya anciano. Le están dando libertad. Para que pueda estar sus últimos días. Que le quedan en libertad. Ya su nombre. Porque están endemoniados. Todos están endemoniados. El que no esté endemoniado. No hace cosas así. Anda como anduvo Jesucristo. David es el que dice. Conocer al Señor Jesucristo. Debe de andar como Él anduvo. Haciendo solamente bienes. Y libertando a los que están oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Ya su nombre. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Me gustaría hablarle más. Pero ahí nomás. Se viene otro día. Se viene para la campaña. Para el aniversario. Invitamos. Vamos a poner de pie. Y los que vienen primera vez. Después de esta oración. Se vienen para acá. Se vienen para acá. Después de esta oración. ¿Qué voy a hacer? Levanta su mano. Hace la gracia. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Confirma Señor. Tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Toca los corazones. Toca Señor. Que el mundo se convierta a ti Señor. Libértelo Señor. Si el Hijo libertad. Seré verdaderamente libre. Dice tu palabra. Confirma Señor. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Padre. Gracias Hijo. Hora Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. 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 Señor Jesús. Yo quiero invitar a todos los que nos visitan por primera vez. Yo les dije que los lleva a hacer una oración acá para que se conviertan a Jesús. Si es que hay alguien que quiera aceptar a Cristo. Quiere aceptar a Cristo. Esto pase. Los que vienen primera vez sobre todo. Oración. Si es que hay, si no hay, no hay problema. Me ahorro los candelarios por ahí. Primera vez viene. Ah. Viene primera vez. Ya. Alguien más primera vez. Y quiere aceptar a Jesús. Aleluya. Porque por ahí me mandaba hacer unos candelarios de 2024 ya. Ya que se van a terminar. Quiero obsequiarles un calendario. Aleluya. Que me viva. Aunque el Señor Jesús no obsequió nada que Dios me perdone. Aleluya. La salvación no es cambiada con alguien. Salvación es salvación. Gratis. El calendario pues nosotros se lo damos para que usted lo lleve a su casa. Y entre el Espíritu Santo a su casa. Y los demonios comiencen a huir. Porque los demonios tiemblan a esta palabra. Y en el calendario está la palabra de Dios. Que me viva. ¿Usted a alguien le quiere robar? Usted le dice. En el nombre de ese Señor Jesús. Arrepiéntete de cualquier cosa. Mencionando al Señor Jesucristo. El ladrón no le va a robar. Porque no es el hombre el que roba. Es el diablo. Y con esa palabra el diablo se quema. Y se va de la persona. Y se te robó. Te lo devuelve. ¿Quién te lo devuelve? El que ya fue libertado. ¿Quién me viva? Así de sencillo. Gloria al Señor. Por eso Pablo dice. Dios es con nosotros. ¿Quién es con nosotros? Dios ha dado el poder para dominar al diablo. Que me viva. El Señor dice. Aquí yo doy potestad. Y hoy al serpiente y escorpión. Y toda fuerza al enemigo. Y nada os dañará. Usted comienza a leer la Biblia. Se bautiza. El diablo va a tener que huir de usted. Y el diablo lo siente cuando usted va a llegar. Que me viva. Una vez en Arequipa. Lo hizo. Lo llevó corriendo a un muchacho que estaba endemoneado. La familia nos mandó a llamar. Había escuchado por radio en Arequipa. Estábamos yo con mi esposa. Así hacíamos campañas en un cine. Ya. Y ahí en el cine llegaron. Esta familia. O sea, eran tres familias. Un joven. Su hermana y su mamá. Ya. Y había problemas en esa casa. Que el joven este. Quería matar a su mamá y a su hermana. Y agarraba cuchillo y los amenazaba. Lo era señor. No siempre. Sino de cuando en cuando. O sea, el demonio a veces se manifiesta. Entonces nos mandó a llamar la mamá. Y se fue la hija. Y la hija nos llevó. Fuimos yo y mi esposa. Y llegamos. Llegamos a la casa. Y entramos. Y la mamá le dice a su hija. ¿Sabes qué hija? Le dice. Cuando ustedes vendrían unas dos cuadras allá. Él estaba aquí sentado. Y parece que alguien vio. Y se corrió al segundo piso. Y se metió al baño. Ahí está en el baño. Y yo le dije. No se preocupe. Dios lo va a traer. Y Dios lo llevó. Vamos a leer la palabra de Dios. Y comenzamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Comenzamos a orar. Yo, mi esposa. La mamá de los hijos y la hija. Estábamos orando. Y luego suena la puerta del baño. La señora, la mamá dice. Le dice a su hija. Ya abrió la puerta del baño. No se preocupe. Y seguimos orando. Ahorita vamos a bajar. Y seguimos orando. Y seguimos orando. Y bajamos. Ta, 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 ta. Por la escalera. Y se acercó donde estábamos nosotros. Estaba normal. Y paramos la oración. Y dice este. Hijo. Te presento a los pastores que llegaban a nuestra casa a orar. Ya leí la mano. Dios le bendiga. Estaba con su. 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 Chorro. Allí. Semidesnudo. Bien fornida. Y ya sabía lo que pasaba con ese joven. Y luego le dije. Le dije. Estamos aquí orando en esta casa. Hablando de las cosas de Dios. ¿Nos acompaña a orar? Sí. Dijo. Sí. Y me pusimos a orar. Y estaba ahí al frente. Porque mi mamá estaba al frente parado. Mi mamá estaba a un costado. La hermana estaba por otro lado. Y mi esposa estaba a mi lado. Y cuando estamos orando. Agarra y se agacha. Y levanta el mueble para tirármelo. Satanás. Bájese el mueble. A ella no le hablé de joven nada. Oye Satanás. Bájese el mueble. Lo bajó. Manos atrás. Manos atrás. Cae al piso. Y se cayó como un gusano. Y ahí la mamá y la hija. Maravillados. Viéndolo. ¿Quién vive? Aleluya. El que quería matar. Ahora estaba por tierra. Y ya vamos a orar. Para que el Señor lo libere. Y oramos. Y el Señor lo liberó. Y se levantó sano y curado. ¿Quién vive? ¿Qué pasaba con ese joven? Jugaba a huijas. Y por jugar huijas. Se había llenado de demonios. Tengan cuidado con las huijas. Eso de las huijas. Lo que se manifiesta es el diablo. Que te dices. Mi abuelita. O que soy julado de tal. Julado de tal. Olvíde. El julado de tal. Está muerto. Está en el polvo. El demonio es el que te está engañando con eso. ¿Quién vive? Y eso de moda. Se le había metido al ojo. Aleluya. Pero ahí quedó libertado. Pero si yo no. Porque yo ya no cerré los ojos para orar. Aleluya. Un ojo cerrado. El otro abierto. Y justo. Rapidito. Agarró. Lo levantó. Ya lo tiró para tirarlo. Satanás. Déjese mueble. Déjese mueble. Y lo soltó. Manos atrás. Manos atrás. Calle por tierra. Así manos atrás. Cayó como un gasón. Ya su nombre. La mamá. Mira. No se preocupe señorita. Lo vamos. Ahora para que se libertó. Y se libertó. Que viva. Por eso de la Biblia dice. Sobétete a Dios. Resítenlo al diablo. Y de vosotros huirá. El diablo tiene que huir. El Señor dice. Aquí yo doy potestad. Y hoy hay serpientes y escorpiones. Y toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. El enemigo es el diablo. No es el vecino. No es usted. No es su esposa. No es sus hijos. Es el diablo. Quien vive. Por eso Cristo perdona. Vamos a. Van a aceptar al Señor Jesús. ¿Está creyendo al Señor Jesús? ¿Sí? Ya. Esto es oración por sanidad. Así les anda ahorita. Ya es cosa de Dios. Ya. Después vamos a orar por sanidad. Ahorita vamos a orar. Para que se conviertan a Cristo. Y ojalá. Pone sus nombres allá. Para orar por ustedes. Para que de repente se bautizan. ¿Ya? Pero ya aceptando a Jesucristo. Ya se van con Jesucristo. La bautizona. Vamos a orar por otras personas. Y usted también. Vamos a orar con ustedes allá. Los que quieren conciliarse. Que están allá. Sienten tus ojos. Dígan conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno. Y todopoderoso. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Aquí estamos. En tu presencia. Escuchando tu palabra. Señor Jesucristo. Yo te confieso. Con mis labios. Que tú eres el Señor. Y creo. En mi corazón. Que Dios Padre. Te ha levantado. De los muertos. Señor Jesucristo. Borra mis pecados. Límpiame. Con tu sangre. Que derramaste. La cruz del Calvario. Y que mi nombre. Quede escrito. En el libro de la vida. Mi vestimenta. Este blanco. Y resplandeciente. Para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Vito Santo. Amén. Aplausos. Por el Señor Jesús. Aplausos. Aplausos. La alaba. La alaba. Todos. Todos. Gloria a Jesús. Libre. Libre. Cristo me hizo libre. Libre. Para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Allá. Pueden ir a la librería. Que le anoten su nombre. Para adorarle. Y por ahí. Le van a alcanzar un calendario. Ya. Vayan para allá. Vayan. Después ya se van a ir. Se sienten. Después vamos a orar por los enfermos. Y ratito. Ya. Ahorita hemos orado por el alma. Vaya también. Llévenlo. Que le dé su calendario. Amigo. Vaya que le dé su calendario. No. Llévenlo. También. Allá que lo lleve. Usted también vaya. Vaya. No tenga vergüenza. Vaya. No le van a cobrar nada. Por ese caso. Para que. Para anotar su nombre. Para orar. Vaya por allá. Para que le. Le usen que hay un calendario también. Pero uno nada más ya. Gloria al Señor. Toma el asiento. Siéntese. 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 Gloria al Señor. La gente a veces. Tiene miedo. Piensa mal. Porque hay tanto engañado. Tanto mentiroso. Que ya la gente. Tiene razón. De no confiar. Aleluya. Y la Biblia dice. No te confieses en el hombre. Pero acá tratamos de hacer. Más o menos. Bueno. Bueno no somos. Pero tampoco no ser mucho malo. Pues. Quien vive. Vamos a cantar. Libre. 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 Me hizo el Señor. Para adorar. La oración posadea viene de un ratito. El Señor. Libre. Libre. El domingo vamos a estar en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Para adorar. Libre. Me hizo el Señor. Amén. Aleluya. Ahora vamos a hablar de ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. No es para pagar milagros. El milagro no se paga. Ya. Y cuando traigo una ofrenda. Digo estoy enfermo. Estoy enferma. No. Porque el milagro no se paga. La ofrenda es para apoyar la obra de Dios. Y para honrar a Dios. Y Dios nos va a honrar. ¿Cómo? Con bendición. La ofrenda es para que Dios te bendiga tu trabajo, tu negocio. El pueblo judío. ¿Por qué tiene tanta plata? Recién tienes 60 años ahí en la franja de Gaza y tiene no solamente plata. Hasta bombas atómicas tiene. Que vive. Aleluya. Porque Dios lo tiene bendecido. ¿Y por qué lo bendice? ¿Y por qué si son pecadores Dios está con ellos? Porque en lo poco cumplen. Ellos cumplen con el diezmo. Con el diezmo. Ellos no fallan en el diezmo. Y el diezmo te trae bendición económica. Seas cristiano o no seas cristiano. Ahí está el problema. El diezmo te trae bendición económica. ¿Ya? Ahora, Señor, aquí se le enseña a la gente a diezmar. Por eso tiene bendición. Aquí hay miembros que te supiera. Los domingos viene acá con los carros. Y el desito de carros. ¿Por qué viene con carros? Porque Dios lo está bendiciendo. Que viva. ¿Y cómo le bendice? Mediante el diezmo y la ofrenda. Eso mismo también le pasa a Israel. Israel es una nación chiquita, imagínense. Pero es poderosísima en todo el mundo. Porque Dios le da inteligencia. Dios está con ellos. Y usted también. Ore por Israel. Ya, ore por Israel. Por Jerusalén. Ore. Ahora, Señor. Bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén, dice la Biblia. Eso dice a nosotros. Ahora, Señor, que viva. Vamos entonces a las ofrendas. ¿Quién podría ofrendar con cincuenta soles? O he hecho un voto de crecimiento y atrae y pasa por acá. Yo quiero orar por esa ofrenda. Voluntariamente. Si usted no puede, no se preocupe. Si usted tiene, pero no quiere ofrendar, tampoco se preocupe por eso. Si usted siente ofrendar, y usted quiere hacerlo, lo hace voluntariamente. Pasa por acá. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí los hermanos traen votos porque hacen votos de agradecimiento. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias.